Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de LBX Dios, la música La música, la música es, es la polla, eh Yo no me metí en este juego hace, hace semanas, ¿no? Hace dos semanas o algo así Pero bueno Cargando Ven al instituto, no sé qué, DGTA No, no, voy Vale Instituto West Pacifica Vamos, si no nos damos prisa, llegaremos tarde a clase ¿Nos enfrentamos a todo el mundo o qué hacemos? Rufus ¿De verdad piensas retar a Hans? Perdona, no pretendía entrometerme Es que hubo rumores y claro Pareces débil Pero las apariencias engañan ¿Lucharías contra mí para que pueda comprobarlo? Vale Lucha contra Rufus Uno versus uno Víctor en tres derribos Nosotros somos mejores ¡Somos más fuertes! ¡Iniciar combate! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡Soy el mejor jugador de DBX de la historia! ¡Ah! Buenísimo Función ofensiva ¡La torre del ámpago! ¡Cuidado! Este es Rufus Cabrón Rufus ¡Hijo de puta! ¡No me toquéis los huevos! ¡No! ¡No me toquéis los huevos, Rufus! Vale ¡Hostia! ¡Cuidado! Para ti todo entero ¿Todo entero el que? ¿What? Bueno Eh... ¡Otra vez! ¡Función ofensiva! ¡Ataque especial! ¡Multi estocada! ¡No tengo todo bajo control! ¡Buenísima! ¡Has ganado! ¡Muy bien! Súper disparo Ya está disponible para bañamano No está mal, eh Se te da bastante bien Pero no tanto como a Hans Te hará pedazos en cuestión de segundos ¿Lo sabes, no? Vale Me da igual lo que tú digas Me da igual tu fucking vida Vale Eh... ¿Pieces de DBX? No, no Eh... Creo que es muy tiesto Cada vez es un poco mierda, ¿no? Lo cambiaré por super disparo Vale ¡Ve al instituto! Dirégete a la clase 1-2 Ok 1-2 ¿Y quieres luchar contra Hans? Es como una máquina No tienes sentimientos Mejor practica conmigo Vale A Cliff Ok Tiene un Bishop Bueno Por lo menos no es un Bulldog De esos de mierda No perderé Vamos a X-0-0 Le muestra todo tu potencial Buenísima X-0-0 Ahora Es demasiado tarde Es demasiado tarde para ti ¡Luchemos de nuevo! ¡Luchemos de nuevo! ¡Luchamos de nuevo! Si te ponen las manos encima ¡Nunca te libras de él! ¡Ay, me da igual tu fucking vida! ¡Tenemos que llegar rápido a clase! ¡Vamos a llegar tarde, Van! ¿Me enfrenté a este? No, a esta, a esta Yvonne ¡Te tengo! Hace tiempo que te he echado el ojo Te he enfrentado a un combate ¿Me has echado el ojo? ¿What? Muy sus, eh La piba Muy sus, ¿para qué mentir? ¡Vamos! Eh, what? Ah, vale Ya sabía, ya sabía que ahora tenés casi ¿Qué? Hijo de puta ¿Qué me haces? Bueno Ya estoy comandando Cuidado Dios Hostia Justo lo que pensaba Tienes talento ¿Te apetece duchar otra vez? No No O sea, no No ¿Me quiere ir de este? So El balón me obedece Como soy el delantero estrella Tengo que Tengo el dominio total Perdona, me he dejado llevar Exacto Vale Irving Tienes un 50% de posibilidades de ganar a Han Con suerte Lo llaman señor de la destrucción por algo El 13% de los alumnos dice que Hans de su YouTube suele BX Pero me temo que en realidad es el doble Sí, vamos que me da puta igual el Hans este Ha robado el Aquiles Hijo de puta Christy Creo que las tartas están mucho más ricas que las crepes ¿Tú qué crees? Yo qué sé, tío Creo que nunca he comido un crepe Pero bueno Eh, yo prefiero las crepes O sí Creo que sí Eh Pues mira que Depende de la tarta, ¿no? Supongo Vale A ver este Qué raro Parece que es imposible ganar con mi LBX Fue bastante caro Así que no es que sea de mala calidad Igual es porque no soy más que un novato Supongo que sí Colleen Oye tú Insisto en echar un combate contra ti Vale Sí Vale, eh Inicia el combate Inicia el combate No me voy a perder Vamos a ver Vamos a ver Es una Fonuvici, ¿no? Por lo menos para este Dios Qué aburrida esta pelea, ¿eh? Colleen Podrías jugar mejor, ¿eh? O sea Un pixel de esfuerzo no me vea mal ¿Cómo he podido perder contra ti? Yo La gran Colleen Debo redoblar mis esfuerzos con los entrenamientos Vale Evelyn ¿Estás buscando a Hans Gordon? ¿Qué es lo que quieres de ese gamberro? Y solo de pensar en él y Rika juntos No estoy desviando del tema No voy a estar lejante de él Si sabes lo que te conviene No sé si se mete con Hans Me acaban mal No soy contentada con tu LBX También acabará contigo Vale Estoy esperando a que mi héroe LBX Venga a rescatarme Luchamos mientras espero Enfriétate a Nana Uno versus uno Vale Iniciar combate Demoslo todo Qué hija de puta, ¿eh? Ven aquí Toma esta Y esta Y esta Soy el mejor jugador LBX del mundo Chúpate esta Estaré listo cuando quieras la revancha Es tocada al rayo Uy Cositas, ¿eh? Cositas Vale Eh... A ver Un ataque especial Es tocada al rayo Cuidado Cuidado Cositas Vale Hostia No sabía que se podía hacer esto, ¿eh? Entonces, ¿por qué no me dejaba antes? What the fuck? Bueno Cargando 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 Laudence Eh... Iniciar combate Iniciar combate O mantenimiento Podríamos usar un aceite Claramente Vale, bueno Vamos a ganar Puede ser fuerte desde lejos Puede ser fuerte desde lejos Desde cerca Es lamentable ¡Es lamentable! ¡Vamos! ¡Finish! ¡Ha estado bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gorda fuegos! ¡Hostia! Como en Azuma He perdido ¡Una cosa más! Gritar No Hasta sentirse mejor Ahí va ¡No! Bueno Cositas Tomoko Iggy ¿Qué? ¿Qué estás buscando a Hans? De verdad Tienes que pasarlo mal Vale, eso es otro LBX Lo sabes, ¿no? ¿En serio no te importa? A ver Si te importa tampoco ¿Por qué no me lo das a mí? Preocupere, Charlote Mi madre Me quitó mi LBX Queda Joder, tío Vale Últimamente no he visto a Hans Me pregunto dónde estará Y qué estará haciendo A veces lo veo por ahí Armando lo lío con sus amigotes Pero más allá de eso No sé a dónde irá Quizá va Aquí ¿Allí? ¿Dónde? ¿What? Bueno ¿Hola? Ah, hola Creo que hablé con esto ¿Qué hice? Bueno, da igual ¿Sabías que hablo francés con fluidez? Platico con mis amigos siempre que puedo Voila Croissant Baguette Au contraire, mon ami Impresionante, ¿verdad? Bueno Un francés Kai Me pregunto si habrá algún arma capaz de perforar cualquier escudo Vale Emma Yo y yo tenemos el mismo LBX Era un poco de vergüenza ¿De verdad que no lo copié? Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a querer copiarlo? No es que me guste ni nada de eso Somos amigos Desde que éramos pequeños Y nos gustan las mismas cosas Eso es todo ¡Cositas! Vale Emma y yo tenemos exactamente el mismo LBX Admira lo poderosos que son juntos ¡Cositas! Vale ¿Lucho contra Roy? No Tenías que tener LBX ¿Eh? Y tu amiga también, ¿eh? Hijos de puta Hijos de la grandísima puta Queda a tomar por el fucking culo ¡No! Cuidado Cuidado Que tampoco me quiero meter 10 minutos en esto Vale, buena Hostia ¿Están como unas desnudas? ¿What? ¿Por qué? Eso no tiene sentido ¿Por qué no llevas... Eh... Vale Buenísima Ah, que aún faltan dos Hostia, mierda Ahora verás Verás tú Hostia Tenía que haber saltado Pensaba que iba... Pensaba que él iba a usar Swift as Wind Función ofensiva Ataque especial Lanza a ver el lámpago ¿Qué es Spire? Hostia Vaya mierda, eh Está listo cuando quieras una revancha Ok Emma Véngame No, me da igual tu novia Tú y tu novia Me da igual Quiero diseñar LBX Pero antes de eso Tengo que tener los LBX Para eso lucho contra todo tipo de gente ¿Qué me dices? ¡Vamos! Bishop Ok Iniciar combate ¡Demos a todo! Ah, este es solo de una pelea, eh Michi, Zane Takemichi con... Yo que sé Algo que tenga Zane Hostia, cuidado ¡Cuidado! ¡Cositas! ¡Cuidado! ¡Hostia! Bueno Estás muerto ¡Vamos! ¡Finish! Estás listo cuando quieras una revancha Nivel 6 No tiene rima Tu LBX tiene mucho estilo Y además Esto se te da muy bien María ¿Dónde está ese tal Shinji? ¿No había un Shinji de Evangelion? Yo que sé Íbamos a estudiar juntos Sigo lo que está descansando en los suburbios Los suburbios están detrás del gimnasio Son una parte del instituto en desuso Y ahora es peligroso ir por allí Allí se esconden los gamberros Que no van a clase Lamentable Vayan a clase Deberían ir a clase, eh Highlight, Todd y yo Somos el terror del instituto West Pacifica ¡Los tres terribles! Hasta la liga de Hank No pasaría mal frente a nosotros ¿Quieres comprobar nuestro poder? A ver, mejor que el equipo de Hans No creo, eh Pero Si lo dices Un Gladiator Bueno Vale, combatamos de forma limpia y justa Bueno Y ahora Y ahora Vamos Porfa Vale Cuidado Que está por levantarse ¡No voy a perder! Cuidado Eh ¿Puedo hacer el helador? Ah, que aún no puedo Ah, vale Ya entendí lo de No, que no Lo que me faltaba ahora, eh No No Hijo de la grandísima Ya verás, eh Vas a comerte esta Y esta No tan rápido Vale ¡Puedo hacer el helador! ¡Puedo hacer el helador! ¡No! ¡Casa hacía! No me lo creo ¡Luchemos de nuevo! Vale Hmm Estoy Hoy estoy en baja forma Sí Eso dicen todos ¡Ah! Acabo de darle un puñetazo a la pared Como una cavernícola Dios del dedo me está matando La cosa es que tengo muy mal genio Suelo desfalarme con mucha facilidad Siempre he sido así Intento estar tranquila Pero a minuto no me puedo controlar Demasiado específico Pero bueno No combatir Vale Nada de interesante A ver ¿Qué dice este? ¡Yui! Bueno ¿Te apetece no pelear? ¡Siempre! Ya veréis vosotros lo del nivel ¿Eh? En el estadio Artemis deja de tener sentido Lo del nivel Se fuman 500 gordos Es que encima les puedes ganar ¿Sabes? Si es bueno Si Y si no pues Eso que hay Hay que mentir ¿Estás de broma tío? Estás de puta broma Vamos Toma esta Cómete esta Y esta Y esta Con patatas Vamos Eso ha estado bien Sigamos en la próxima Yo que se No sé de qué te alegras Te he dejado ganar ¡Ven a tomarse por culo Hijos de puta! ¡Putos tóxicos de mierda! Yo gané Y me da igual Tu vida Me da igual Tu fucking vida Vale Eh Va Todo está a ver Pensaba que era solo un piso ¿Eh? Van Amy Hola Kat ¿Qué tal? Se te ve de buen humor tío ¿Qué pasa? No te vas a ir Comprado un LBX O algo así ¿No? Jeje Algo así ¿Qué dices? ¿En serio? Eso es genial Bueno En realidad Así que no puedo decir Que sea mío Es un poco raro Es increíble tío Algún día tienes que Fretarte a tu Pero en combate Por supuesto Bueno ¿Qué puedes decirnos Sobre Hans? Hans Gordon Pues no mucho la verdad Es el líder De la banda De liga de Hans Es verdad Se dirijo Que eran cuatro Todos son muy buenos Usadores LBX Pero no le llegan Ni a la suela De los zapatos De Hans La gente lo llama Señor de la destrucción No es más que un rumor Pero Dice que en todo LBX Contra el que Contra el que combate Le acaba destruido Señor de la destrucción Parece que Hans Es un luchador De LBX Muy agresivo No se pasa mucho Por el instituto No le va a eso De seguir Las reglas ¿Nos ayudarás A encontrarlo Cass? Mira Es mejor No dejarlo Tranquilo Es una batalla Perdida Olvídalo Tío Vale ¿Qué hagas? Vamos chicos Silencio No me subire el timbre Venga A vuestros sitios Señor Anderson Señor Señor Va a acabar Llega de las rugas Y por esa cara No que te apareces A una abuelita ¿No? Gabe ¿Qué deberes extra? Porque estoy segura De que lo puedas Arreglar Eh No Señor Anderson Era broma Eso pensaba Muy bien Vamos a empezar Todo el mundo Todo el mundo A sus sitios Lo siento Van Ese tipo Juega En otra liga Y de broma Me enfrentaría A él Bueno Cosas Que pasan Vamos Van Si estás listo Podemos seguir La pista De Hans Ya Pero la verdad Es que no sé Por dónde Empezar Ya Eso es verdad Bueno Hans Es de los mayores Así que En realidad Conozco a uno de los mayores Se llama Frank Podríamos preguntarle Si cabe algo Genial Sabéis dónde Suponiendo que haya venido hoy Debería estar en la clase 3-3-1 De la planta baja De la planta baja Hola Gabe Hola Gabe Hola Gabe Estoy un poco ocupada Ahora mismo Estaba pensando si te gustaría Echar un combate LBX Mira He mejorado el mío Qué pasada Qué modificaciones Has hecho Volví a calibrar El rastreo automático Ahora es 5 veces mejor Veamos Si uno Y puede con eso Increíble ¿Por qué no Pruebas contra mí? Bueno Quizá más tarde Tenemos que encontrar En Hans Oye Gabe ¿Por qué no nos ayudas? ¿Con qué? Estábamos buscando A un tal Hans Es el líder De una especie De banda Llamada De Liga de Hans Dios Ok La guarda Ah Gabe Si te ha unido No has guardado Nada Este es la 1-2 Policía No has guardado It's lagi No has guardado Ito . Queso ո desde el segundo curso hostia no sé dónde es voy a tener un minuto no vale ahora podría haber podria saber dónde está hans mira la clase me acuerdo del número pero es en la escuela así que vale es aquí ok hans tiene menos edad que los otros esta es la clase 3-1 verdad si debería y dónde está frank parece que ya no está por aquí pero no creo que ya se ha ido a casa tenemos que esperar aquí hasta que vuelva a que son todos mayores como hans no hostia sí que es igual deben decirnos algo sobre él creo que tengas razón vamos a preguntar por ahí a ver si averiguamos algo charlotte hans sí lo conozco todo el mundo lo llama señor de la destrucción y el que lo reta una cosa te digo es muy violento si lo ves da media vuelta y corre es el señor de la destrucción hizo trizas de al el kunoichi de mi amiga no 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 si es ese hola frank estábamos buscando hola amy qué pasa acaso vienes a pedirme una cita esto no precisamente Veníamos a preguntar si sabías dónde podemos encontrar a Hans Gordon ¿Qué? ¿Hans Gordon? Sí, no sabemos por dónde... Eh, esto... Lo siento, me había olvidado de que tenía que ir a algún sitio, es muy importante Espera, Frank, por favor, dios, ¿dónde podemos encontrarlo? Yo no sé nada, déjame en paz No quiero volver a saber nada de ese monstruo nunca más ¿Nunca más? ¿Qué quieres decir que tú... No puedo decir nada, si se me enterará de que te he dicho dónde encontrarlo, no quiero ni pensarlo Vamos, Frank, ayúdanos, por favor Vaya Seguro que Hans y su destruyera acabaron con el LBX de Frank Debe ser dudo que destruyan tu LBX así Seguro que por eso Frank quiere mantenerse al margen ¿Pero qué daría algo así? ¡No es justo! Mi padre no los inventó para eso ¿Sabéis qué? Creo que Mika estaba hablando de un tal destroyer o algo así el otro día ¿Mika? ¿Te refieres a la Mika de nuestra clase? ¿Mika Morris? ¿Pues sabes dónde puede estar? Igual está en las recreativas Es por donde anda últimamente Bien, vamos Bien, vamos Las recreativas están en la primera planta de las tiendas Vale, vamos a buscar a Mika Adiós Dios Mensaje, mensaje recibido Tiendas Seguro que ya lo sabes Pero por si en las boscas Las recreativas están subiendo a las escaleras a la izquierda El puto sato duendo este Bueno, sigamos Eh Deos VAYALAC VAYALAC VA YALAC VA YALAC VA YALAC VA YALAC VA YALAC Vale ¿Qué queréis? Mika, ¿sabéis dónde podemos encontrar a Hans Gordon? Sí, se ve dónde está ¿En serio? Jeje, os dije que lo sabría ¿O no, Amy? ¿Qué? Gabe Mika, ¿dónde está Hans ahora? ¿Así me das las gracias? Pobrecito Siempre me disfruta haciendo un combate de LBX Os dije dónde está Ahí se me encuentro preparado Ok Siempre preparado Eh, ¿todo listo o no? Por supuesto, no soy una matona Vale Me dice Mika para saber de Hans Tienes que vencerle tres veces Ok Vamos a usar el mantenimiento Iniciar el combate Venga Venga Hostia, mierda Buenísima ¡Vamooos! Joder, tío Bien, empezamos Bien, empezamos, eh Esto me faltaba ahora, eh Vamos Ok Ok Vale Yo a ver las tocan a gallo A ver qué tal Hostia Hostia Cuidado A ver Eso te lo ha rayo Vale 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 ¡Vamooos! 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 Estoy siempre preparado para una He perdido Está detrás del gimnasio En el barrio fantasma ¿Te refieres a los suburbios? ¿Los suburbios? ¿Nunca has oído hablar de ellos? Tras el gimnasio hay un lugar sombrío en el que solo sobrevivir el más fuerte Cuando entras Ya no hay vuelta atrás No sin un combate Parece el sitio perfecto para el escondite de una banda Bueno No sirve de nada quedarse aquí hablando sobre ello ¡Ey, Miguel! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Eso ¡Vamos! Ok ¡Hostia! ¿Y esto? ¿What? Oye, pero ¿Vais en serio? Esto Mi LBX está un poco fuera de forma y todo eso ¿Pero de qué dices, Gabe? ¿Cree que habías dicho que ahora era más fuerte que nunca? Esto Bueno Lo que quería decir Oye, cálmate Van Si estás tan preocupado como el miedoso este Podemos ir al taller LBX Navarro a prepararnos Deberíamos ir para asegurarnos de que estamos preparados para la bat... La batalla Seguro que Siri también puede reparar nuestro LBX También sería buena idea comprar algo de aceite ¡Sí! Tienes razón Vamos para allá primero ¡Hostia! La serpiente esta Vale ¿Nuevo contacto? ¿Es de Mika? Entiendo que sí Pero no sé Es aquí, ¿no? No, no es ¿What? ¿Dónde es? ¿What? ¿What the fuck? Ah, debe ser aquí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, ya entendí Eh... Ay, no necesito que me curen Pero por si acaso ¿Me sale alguna historia? No creo Bueno ¿Queréis comprar algo? Vale Ok Instituto Pacífico Dios, vamos a... Vamos a... A tope, ¿eh? ¿Quiere que vayamos ya? O sea... No debería enfrentarme a nadie Pero... Vamos obteniendo Tierra Angular Hola, ¿te apetece luchar? Bueno, si gano Tendrás que hacer Todo lo que yo diga, ¿vale? Bueno Eso es si gana, ¿sabes? Porque yo Yo no voy a perder, ¿eh? Te aviso Te aviso de mientas ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Finish! ¡Muy bien! Ahora, deflectora Creo que no importa mucho Por el nombre ¡Oh, no! He perdido ¿Significa eso que tengo Casi todo lo que quieras? No ¡Uf! Después menos mal XD Muy XD Lo que mentir Eh, Pomona ¿Y tú qué quieres? Nada Lo siento Es que la gente No para de venir A hablar conmigo Es raro Cositas Vale Todo el mundo está emocionadísimo Con los LBX A mí me parecen un poco infantiles La verdad Tengo cosas mucho más importantes Que hacer Soy yo con ser primero A mi lista What the fuck What the fuck Siempre tengo mi LBX En plenas condiciones Pero me gusta luchar Un combate contra mi Felipe Vamos a cachar Mandel Y el Felipe Que yo qué sé El Gadi este Iniciar combate No voy a perder Que es que voy a perder Ay, me da igual Fuck Mi vida Había sido Qué bueno Qué cabrón Quién tiene que ver Tener que matarte primero Y después Cuidado No lo puedo creer Hostia Eso Corte hacia la Ya veas tú Puto Bulldoze De mierda Ya veas Lo que es bueno Vamos Vale Buenísima Ah, este VIP también Tiene esa mierda Hijo de la grandísima Puta Vamos Vamos Ahora me comes la polla Felipe Ahora Lanzar el ámpago Vamos A chuparla Luchamos de nuevo Espera ¿Qué? ¿Qué he conseguido? Estás seguro que se están detrás del gimnasio Pero es peligroso ir ahí solo De hecho Yo no me diría ni en broma Ni siquiera soy Si uno o dos amigos me acompañasen Hay gente por allí Que empieza una pelea De en cuanto te ven Contigo no tardará Ni para empezar Cállate cabrón Configurar Vale Ahora Ataques especiales Esto cada rayo Ataque sónico Ok Tenemos Lanzar el ámpago Y el cortafuegos En la PC El superdispado Vale Quedamos así Ok Mantenimiento Aún tengo Así que No me hace falta Ir al mantenimiento ¿Sabes? Me faltaba otro Hijo de puta Michael Eh vosotros A menos que busquéis problemas Será mejor que os largueis de aquí Parece que os habéis perdido Aquí detrás están los suburbios ¿No lo sabíais? Seré yo quien luche por los suburbios No como Michael Eres un cobarde Vas a ver mi LBX en acción FDT a max Uno versus uno Victoria al primer derribo Algo así Inicial combate Vale Combatamos de forma limpia Y justa Es de lanza Me parece Bueno Estás dando muchos problemas ya Deja de tocarme los huevos Vamos Has ganado Muy bien Tardamos medio segundo En ganarle O eso Entendí Puede que haya perdido Pero al menos nadie puede decir Que huyera de una batalla Tío Me da igual tu vida Deja de tocarme los huevos Vale Esta música es gore Alá ¿Quién me iba a decir Que habría un lugar así En el instituto? No me gusta este sitio Cuidado chicos A partir de aquí Cualquiera puede Rortarnos a un combate No te preocupes Amy Si tienes miedo Quédate cerca de mí Creo que no soy yo Precisamente La que tiene miedo Miedo Gabe Oh Esto Vale Pobrecito Venga chicos ¿Y qué? ¡Hostia! Al final vendrá con nosotros Estoy seguro Estoy seguro Bueno Peligro Peligro Suburbios Tarser Gimnasio Entrada Hans está en los Suburbios Detrás del Gimnasio Vamos Lenny ¿Qué haces aquí? Este no es el lugar Para que eres a un Se chupa de dedo Como tú O has venido a entrenarte Bueno Podría ser divertido Vamos a acabar contigo Lucha contra Kenny Lucha contra Kenny Dos contra dos Defirma los para ganar Vale Inicia el combate Los vaya lag Pero entiendo que haya tanto lag Cuando hay Cuatro Cuatro Hostia Ni de coña Por la cara Por la cara Por la cara Por la cara Se muere ¿Sabes? Vale Buena Hijo de puta Déjame en paz Hijo de la gran puta Déjame tocarme los huevos ¿Qué te vas a darle para ti? ¡Vamos! ¡Has ganado! ¡Sí! Buena No te creas que eres Nada de todo el mundo Colega Hay mucha gente por aquí Mejor que nosotros Me da igual Voy a ganarles a todos Me da igual Tu vida Y la de los demás Vale Domita ¿Sabes? Bueno Ah Hay gente ¿Eso es que hacen? Martín ¡Eh! Esta es nuestra guarida ¡Fuera! Usamos este lugar Como escondite Pero es alto secreto Por desgracia Ahora que lo sabes No puedo dejarte marchar Sin más Prepárate para combatir Dios ¿Qué? ¿Estás jugando a las bases secretas o algo? Porque yo No estoy para ello Tío, ¿eh? ¡Incer combate! Tío Sois tres Contra uno ¿No parece que eso es bastante injusto? No sé Lo mejor, ¿eh? No hay que mentir Que aún así Voy a ganar A todos O sea Me da el puto igual Lo que pienses Está ya guapo ¿Por qué no te Huyeras, eh? Hijo de la grandísima ¡Puta! ¿Qué te crees que eres, eh? Voy a tomar por culo, eh Fuck Estaba casi Estaba casi Si él no No hubiera empezado a huir y tal Habría ganado No me jodas No me jodas, eh O sea Inicia el combate ¿Estáis todos listos? A ver qué tal ahora, eh ¡Hijo de la grandísima ¡Vamos! ¿Oh, si les da andar? ¡Súntelos! ¡Vamos! 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 Me vas usando pistolas Cabrón de mierda Puto martín de mierda Ven aquí, eh Ven aquí Hijo de la granísima puta Tío La kunoichi esta de mierda Ya verá, la hija de puta ¡No! ¡Inicia el combate! Tenemos que avanzar ¡Toma esta, cabrón! ¡Por culo, net de mierda! ¿Me vas usando pistola, hijo de puta? Ven aquí, cabrón Hostia No te creas Esto es mío ¡No, cabrón! ¿Vas usando pistolitas y después pillas esa mierda? No tienes compasión, hijo de puta Yo te voy a matar de todas formas, eh Que vayan a tomar pancudo, eh Cabrón, eh ¡Ataque sódico! ¡A mamar! No me lo puedo creer, eh ¡No me lo puedo puto creer! Vamos a intentar Yo voy a ganar esto ¡Iniciar combate! No se ve, tío ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! Okay. ¡Y hijo de la grandísima puta! 80 City 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 ¡Es esta mierda! ¡Como chiudan tanto! Canto Tío ¿Cómo que le quitan tanto? Ya verás tú No te creas, eh No termes en bueno Hijo de puta Espera ¿Piezas del EVX? Son las mejores, eh Entonces, ¿cómo coño me ganan? No voy a usar Reparakits, me da igual Contra estos no, eh Me voy así por las buenas Hijo de puta Net de mierda Hijo de puta Tu maestra Vale Vamos Vamos Toma esta Y esta Toma, coño Ahora Vale Ahora uso Reparakits Tequesónico Toma Hija de puta Bien Ahora estoy regresando Vamos Supongo que la suerte no estaba de mi parte esta vez ¿Qué coño me cuentas, hijo de puta? Lo que me faltaba, eh Hostia, ahí está esta música Vamos Vamos Vale Esta música es la polla, eh Vale Debería matarle ahora, eh Vale Vale Y ahora como Hostia Vaya la ley Que me te digo No solo cuando hay la polla Ya vean de que es bueno Vamos Vamos Hasta que se, hijo No voy a perder Vamos Has ganado No me voy a quedar aquí parado Vale Ahora Vamos a reparar Por si acaso Joder, tío ¿De verdad? No, seguimos Hostia Es este mapa Por la noche Este mapa es la polla, eh Todavía no Tío 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 Dejamos. Vale, no hay un buen sitio. Solo un enlace. Solo un enlace. Solo un enlace. Solo una enlace. ¡Aquí! ¡Pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡Pero una! ¿Tú qué coño pintas aquí, eh, Gabe? Es que no está la polla de tu vida, eh. Deja de tocarme los huevos. Ya no hace falta, eh. Yo soy el besto jugador. Y ese es lo único que importa. Vale. ¿Cuánto de...? Bueno. Ah, no hemos perdido tanto. Vale, no está mal. Cuidado. Joder, tío. ¡Uah! Los gambiernos nos han rodeado. 3 contra 3. Victoria en 3 derribos. Vale. ¡Hostia! Esta música sí que es la polla, eh. Esta sí. No, 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 no. ¡Orguid, tío! ¡esen. Venga, tío! Venga, tío! ¡Venga, tío! Venga, tío! Ah, es que ya me he muerto Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo es ahora para quitar esto? ¡Hostia! Bueno ¿Hostia, y esto? ¿A tu elección? Bueno ¿Cómo quito esto ahora? ¿Cómo quito esta pantalla? Vale, ahora Vale, buena ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Golpe a héroe definitivo! Oye, igual que casi gano ¡Vamooos! ¡Ves, esto pelea! ¡Sois todos los inútiles! Diciendo que, diciendo que Kiebel se va a chacar Y al final, ¡sois todos los lamentables! Ya verán de lo que es bueno Vale Vale Eh, mantenimiento A ver ¿Qué nada hay? ¿Qué nada hay? Vaya, vaya Mirad que nada ha parecido Este no es lugar para niños de mamá como vosotros ¡Uy, tan que está de suerte! Le va a venir de cine que le hagan los deberes ¿Por qué no dais la vuelta y volvéis corriendo a casa? No queremos problemas, o sí Eso, chicos ¿Por qué no nos vamos? Es una buena oferta, eh Puedes marcharte si quieres, Gabe Nadie te obliga a quedarte No tenemos tiempo para juegos Apartados de nuestro camino ¡Ja! Eres valiente Eso lo reconozco Pero, ¿tienes idea de dónde te has metido? Por supuesto Estamos aquí por un motivo Hemos venido porque estamos buscando a Hans Hans robó algo que pertenece a Van Y estamos aquí para recuperarlo ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Vale Otro más, no Tica, Tank Veo que tenemos invitados ¿Esos son los críos que iban por ahí preguntando por Hans? Anda Jeje Podríamos haberte agotado las molestias Os he visto por el instituto Pero he preguntado a gente sobre Hans No sé qué querréis de Hans Y no me importa Pero os aconsejo que os vayáis Antes de que sea tarde Si os metéis con nosotros Haremos cosas repintáis De haber entrado en nuestro territorio ¡Ja, ja, ja! Se te va la fuerza por la boca Amy, quizás sería buena idea no enfadar a estos tíos A ver ¿Vosotros qué sois? ¿Su club de fans? ¿Club de fans? No me llamaría así exactamente Somos una familia ¡Ja, ja, ja! Hostia La familia siempre viene primero Tank y él están muy unidos Ya va siendo hora de que nos presentemos, ¿no? Tank dice que sí Oh, no Odio esta parte ¿Cómo? Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esta es Ruby Queen! Tank tiene un Hillman Y este es Chameleon ¿Qué juntos somos? ¡La Liga de Hans! ¿Eh? Hostia El triángulo Z, ¿eh? Eh Eso ha sido raro Creo que estáis Hans-iosos ¡Hostia! Voy a hacer un ridículo Nada Nada 10 de 10, ¿eh? 10 de 10 Este momento 10 de 10 ¿Ves? Nadie nos toma en serio Escuchad, mocosos Ahora estás en nuestro terreno Y vas a pagar por ello Vaya Todos parecen muy fuertes Somos muy fuertes ¿Estás seguro de que quieres Seguir con esto? ¡Por supuesto! ¡Y voy a ganar! Debes de estar de broma Es de la BX Está muy verde para luchar Tank te va a aplastar Hagamos una cosa Si ganamos nosotros Os nos decís Dónde se esconde Hans, ¿vale? Si ganáis, claro ¿Cuál es el reglamento? Todo vale El favorito de Tank Perfecto Perfecto Entonces juguemos el sin reglamento Bueno ¿A qué esperamos? Rubikin a por ellos De acuerdo ¡A luchar! Enfrentate a la liga de Hans Multiplicadores En un combate sin reglamento Las limitaciones LBX desaparecen Resultado PV por 3 Potencia de ataque por 2 Además Si se desgota los PV Se producirá una avería del LBX Que no se te olvide PV Uff Cuidado A ver A ver A ver si se puede o no se puede Iniciar combate Cuidado chicos Voy a por ti Minhan Yazawa Es que esos golpes Me harán algo Estoy en un aprieto chicos Lo que estoy viendo No es la primera presa Tank Mira eso Genial A Tank le gusta Cuidado Tío no Puro menos Eh Genial ¿Y hay perdido? Lo siento Van No he estado a la altura No he 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 I'm going home Oh He's running like a little baby Yeah And you too punk So welcome to leave with him We'll never give up Oh If you just run off like a good little boy We'd have let you keep your LBX Too bad Hostia What? No me voy a poder resistir mucho más Jejeje Este es el fin Ha llegado el momento para acabar con esto No No puedes ¿Cómo? Es el LBX ¿Eh? ¿Qué pasa? Dios ¿Eres tú? ¿Caz? No me puedo creer que hayas venido ¿Caz? ¿No os dije que esos videos eran mucho para vosotros? ¿Qué haríais vosotros dos sin mí? Eso Ha de golpear lo que más me duele Eso ¿Quién me hizo matar la música? ¡Vamos! ¡No perderé! ¡Rica! 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 ¡Vamos! ¡Rica! Toma esta ¡Ah, hola! ¡No, ya es de mí! Mejor tenemos La mala noticia es que vas a perder No me voy a quedar aquí parado Lluvia Lluvia de metralla ¡Hostia! ¡Cositas! ¿Cargando? ¿He perdido? ¡Lo hemos logrado! Te hemos ganado Hemos ganado Eso ha sido total, colega ¡Imposible! Si Hans se entera de esto Tank tendrá problemas ¡Salgamos de aquí! Vale ¡Espera! Dijiste que nos dirías Dónde está Hans Digo muchas cosas Prefiero que se les doy Haga a Nicos Mi LBX Antes que decíos Dónde está Vale, chicos Sería mejor que vayamos Tras ellos Tú también vienes ¿No, Cass? En serio No teníais tantas ganas De encontrarlo Si lo conociérais No pasará nada Vamos Enseñemosle De qué pasta Estamos hechos Está bien Dios Gabe va a dejar a tu grupo Cass se ha unido Como invitado Mensaje recibido A ver el mensaje Debe ser de Gabe Vale, a ver ¿Qué pesado es Gabe? No sabe cuándo parar Aún así Su persistencia Es digna de admiración Al menos ahora Sabemos que Hans Se esconde detrás Del gimnasio ¿Y si vamos al taller LBX Navarro A prepararte Para recuperar Aquiles? Vale ¿Y este? ¿Estupiste con Hans? No se la diga de Hans Son dudes de Roel Pero Hans es el peor de todos Si lo logramos De la destrucción Será por algo Es Hans Alucinante Vale Cuidado Ah, que esto sigue Bueno Hay que ser valiente Para mirarme así Colega ¿Quieres probar A enfrentarte a nosotros? Claro que sí A ver de qué pasta Se has hecho, eh Dios, un bulldoze De mierda Siempre tienen Bulldoze de mierda Pero bueno Ten cuidado, chicos Cuidado Vale Esto me va a FK Lo siento Vamos Mucho Toma esta ¿Quieres usar Blaster Commando, eh? ¡Hostia, casi! ¡Hostia! Si le hubieran dado dos balas Tu cabrón con el Sniper Con el Operator Vale ¡Iniciar combate! ¿Listo cuando vosotros lo estéis? ¡Losotros no están creídos, Gene! ¡Y esta! Buena esa, Eli ¡Vamos! ¡Vas a perder Shinky! ¡Toma, este! ¡A ver si puedes! ¡Vamos! ¡Has ganado! ¡No me voy a quedar aquí parado! ¡Dios! Yo y Amy ve esto dupla, eh Cuida tus espadas, colega Una llamada Hans Y esto está acabado Vale Otros dos que Que parece que se lían ahí dentro Pero bueno A ver, cuál es el que habla Y cuál es el que no habla ¡Ah, que es una piba! ¡Eh! Que está haciendo una abejita como tú En un sitio como este Hay lobos por aquí, ¿sabes? Es mejor que te vayas Antes de que te devolen Jeje A mí me da igual los lobos Hoja Bishop Cuidado A ver La hoja Bishop ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya espada, eh! Como mi polla, digo Nada Esto Si vas a competir contra Jolene Supongo que yo también combatiré Pero solo con el regalamento oficial Vale Lucha contra Anne Lo has contado Osta Anne La de Twitter Digo Mantendimiento Vamos allá Iniciar combate ¡Vamos! ¡Hostia! La manera en la que Buena pinta, eh Es un ataque como Medio Como medio Ah, que sigo peleando con esta A ver No hace tanto como ¡Hostia! Muy buena La espada es la polla, eh Pero La velocidad No es muy buena, eh Que digamos ¿Verdad? O sea Podría ser mejor No voy a mentir Que cabrón Hija de puta la Anne Ya verás tú Lo que es bueno Toma esta No Muy buena Muy buena Amy Ya casi hemos acabado ¿Estás todos bien? Vamos a ver No sé si ya está disponible Para Amy Cogen Vale Vaya Se ha quedado realmente bien Por favor No, esto es el LBX De Jolin Vale Jolin De 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 Vale Joder De Dejenos en paz Que vamos a Que vamos a follarlos De todas maneras Te lo juro, eh Esto se la folla ya, eh Somos los besos personajes Los besos jugadores De LBX Vamos Vamos Hostia Bueno, también hay eso, ¿no? Que el salto No le afecta Vale Acá nada Ahí está Ahí está Buenísima ¿Venísima cada dos a tres, por favor? O sea ¿Cuánto es más, tío? Despiertan un poco, papas Tío, soy yo el que hace el daño aquí La puta madre No sabéis jugar Puede ser el mejor jugador De LBX Vaya, mano Me has vencido Vamos Y si le puedes contra mí Este suelo es bien Vale Ok, entonces Aquí hay algo, ¿no? Has obtenido el repara kit Vale Uy Otra mierda de estas No me la puedo creer Esto, no Esto me suena a Joder, tío Debería haberme decidido Pues que me da una pereta ¿Sabes? Vayan a tomar por el culo, ¿eh? Vayan a tomar por el culo Hijos de puta ¿Creéis que no tengo una vida? ¿O qué? ¿O qué? Mantenimiento Vale Llegamos a Metamo Vale, bueno Metamo Elige una opción de mi menú Vale Hay que hacer el guardado Si no ¿Sabes? Vale Como quieras, ¿eh? Ya veas tú Soy mejor que tú No estás durmiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Tanto Michael De mierda Ya veas tú, ¿eh? Joder puta Ven aquí Este es fuerte, ¿eh? Ya veas tú Creo que es bueno ¡Toma esta! ¿Qué cabrón? Buenísima, ¿eh? No estás No, es bueno No estoy No estoy Me vaya mejor ¿sabes? ¿Qué es el tema De los empty Que necesitan Vale Buena No, no No hay vuelta atrás ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Has ganado! No me voy a quedar aquí parado Vale, muy buena Ahora, ¿puedo cularme? ¿O no? A ver, ¿cuántas derrotas? ¡14! ¿Tantas? ¿En serio? No me lo esperaba para nada, ¿eh? Intentemos que no... Que no suba más ¿A 7 plus? Vale Se viene Así que sois vosotros Vosotros sois los críos entrometidos del instituto He estado esperando ¿El qué? No puede ser Van, es él Es Hans Has acertado Es el tipo que estáis buscando Cuidado ¿A ver? A ver... Un crío ¿Quién es ese socio del que hablas? Jejeje Se llama Lex Es el que manda ¿Lex? ¿Te refieres a ese Lex? ¿Lo conoces? Sí Ah, ese tío Lo conoce en la red Como luchador legendario Sí Es el mismo Así que Lex ¿Pero qué quiere de Aquiles? ¿Quién sabe? Ya os he dicho todo lo que podía Esa armadura iba a ser para mí Antes de que la robases Exigo que me la devuelvas ¿No me da ese nuevo esqueleto del que manda a Lex? Hay algo que lo hace diferente Eso seguro Interesante Me tengo que tener que comprobar lo que tiene de especial Toma ¿Cómo? De todas formas Es armadura en un P.E.K.A.C.O. mi estilo Además La vas a necesitar en tu siguiente combate ¿Por qué te enfrentarás a Destroyer? ¿Cómo? Así que ese es Destroyer Si ganas Te quedas la armadura Si pierdes Me la quedo yo Y también tu LBX ¿Cómo? Es un trato muy injusto Esa es mi oferta Vosotros estáis contra mí ¿En serio? Estás muy seguro de ti mismo, eh ¿Estás seguro de esto, Van? Sí No me preocupa Atratamos el reto Su LBX es uno de los más temidos por aquí Si nos enfrentamos a él Es posible que perdamos Aún así Tengo que hacerlo Ahora Ese es mi LBX Y tengo que protegerlo Bueno, ¿qué? ¿Combatimos o no? Exprimir un poco Y ponle de una vez La armadura De tu LBX Has obtenido a Kiles ¡Vamos! ¡Dios! Así que este es ¡Aquiles! ¡Es genial! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡A luchar! Dios Lo de aquí Lo de aquí Les fue épico, eh ¡Tenéis un minuto para configurar vuestros ataques especiales bocosos! ¡Qué honor en un combate fácil! Venid a por mí con vuestros ataques especiales más potentes Cuidado A ver Yo El nivel voy bien, eh Creo que el nivel importaba No estoy seguro Pero Eh Veamos, eh ¡Esta música! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Hostia! ¡Dios! La gracia divina La puta madre ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo era? ¡Ah! Era aquí ¡Ah! ¡Aquí! ¡Cortipipa! Vale ¿Ya ha pasado un minuto? ¡Hostia! ¡Aliento de fuego! Mira ¡Hostia! ¡Vaya lag! ¡Que de vista de fuerte! Este ataque ¡Aliento! ¿Qué? ¡Fuego! ¡Ah! Dios Hostia Super Dios No puede ser Super No me lo puedo creer ¿Qué esperabais? Digo, la hora de coser por los DJs ante vuestro raid Mierda, mierda, mierda Fíjame, coño Hostia Vaya backlink Vale Hostia Corte pipa Función ofensiva Corte pipa No, ataque es a mi colón Iré a poder Que me haces atacando, eh Cabrón Es el mejor RBX que hay Aquiles ¡Corte pipa! ¿Qué dices que eso me iba a... Me iba a afectar Hans Gordon ¿Qué dices que puedes conseguirlo, joder, puta? Te lo tienes tan creído, eh Vale Función ofensiva Corte pipa Fulgate alrededor Vale ¿Y ahora? Enseñadme ¿Qué más sabéis hacer? ¿Eh? Vale Es tu oportunidad Utiliza Un golpe definitivo ¿Qué idea, Cass? Eso puede funcionar ¿Un golpe definitivo? Si usas un ataque especial Que queden pocos puntos de vida ¡Hada más daño de dano normal! He tenido, Cass ¡Vamos a probar! Ahora ¡No, perro de! Hans Gordon ¿Cómo? ¡Vamos, mocoso! Voy a destrozarse la madura pieza a pieza Y voy a dejar de robos Que le he hecho una catarra Catarra ¿Qué cabrón? Me quito la... Me quito la... Vamos, mocoso Voy a destrozarse la madura de la pieza Así que tenía la mierda desactivada ¡Hijo de puta! Espero si me sube No me lo puedo creer Sincero que tengo que tener la mierda desactivada No se me sube Que me entiendo una mierda, eh ¿Por qué no me sale el ataque especial? Que tenía antes, eh Que cabrón No debería haber hecho ese ataque especial Hostia puta En serio Bueno No me lo puedo creer Esto es una broma Solo puede ser una broma, eh Es que solo puede ser una puta broma No me jodas, tío Vale Level 5 Level 5 Eh... Siguiente Ahora Continuar El uso de... No sé qué Vale Cargando Se han cargado dos datos Cargando Cargando Ahora Vamos a hacer esto rápido Y... Así que sois vosotros ¿Cómo sé? Eso Esto Perfecto Vale Vamos a superar todo esto Todo esto Tutututu Tutututu Tututu 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 Tocadu Tomadó 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 Tocadó La toda Me da igual Tum 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 Interesante Toma ¿Cómo? Yo te voy a hacer No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Así que ese es Destroyer ¿Cómo? Es un trato muy... ¿No se puede skipear esto? ¿En serio? Eso es un seguro de ti mismo, eh Vale Bueno, ¿qué? ¿Ha sucedido, Aquiles? Vale Voy a poner de nuevo Normal de esto Vale Ya está Así que este es Aquiles Es genial ¿Estás listo? No se cansaba de esperar Luchemos de una vez Vale Dios ¡Qué gol! ¡Qué gol! Derrotan de esto y enderhands Tienes un minuto Vale, me da igual Me da igual porque Está mala ¡Función ofensiva! ¡Corte vivaz! ¡No! ¡Hostia! Y... Puse bien Pero... ¿Sabes? Vale Vale Iba a pillar la cosa esa Joder, tío Aliento de fuego No puedo skipear esto Desafortunadamente lo puedo ¡Siguiente! Ah, ¿siguiente? No, eh... ¡Función ofensiva! Vale Vale Eeeh Eeeh ¡Este ha pasado fuerte! No, no es para esto ¡Ah! ¡Ah! A ver si he falado Ah, empieza a haber diversión De verdad Vale ¡Ese no tiene buena pinta! ¡Valsate de ahí! ¿Qué has acabado? Vete a casa a ayudar A tu mamá ¡Me voy a hacer pedacitos! ¡Túper! Dios No puede ser ¡Túper! Vale ¿Qué esperabais? Digo la hora De que os lo veíais De vuestro rey Vale ¿Y la Amy también? No, la Amy ¿Dónde está? Vale Otro hospital de vida Vale Dios Vaya 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 combo ¿Eh? Vale Pero ya tengo Ya tengo Funciona ofensiva Corte mi buff Vale Es demasiado tarde Para ti A ver si ganamos esta vez A ver Yo iba a ganar Igualmente Pero bueno No lo hacéis mal No lo hacéis mal Para ser un par de mocosos Enseñadme Que más sabéis hacer ¿Eh? ¡Ban! ¡Es tu prudidad! Utiliza un golpe definitivo ¡Ban idea, Kaz! ¡Eso puede funcionar! ¿Un golpe definitivo? ¿Uno es un ataque especial Para derrotar? ¿Qué quieren pocos PB? ¡Haga más daño de lo normal! ¿Vale? ¡Hostia! ¡He tenido Kaz! ¡Vamos a probar! Espera un poco ¡Vamos a probar! No me lo puedo creer Que lo hizo ella No me lo puedo creer Vale Está bien Está bien Tío, el Hans este Parece que tiene Veinte años ¿Sabes? ¿O más? ¿Cómo cuño está En la secundaria? Esto es una promesa ¿Qué tipo de hombre Sería si lo rompiera? Hans Está bien Hemos ganado a Aquiles Hans ha perdido Tupper se fue a la mierda Pero bueno Esperaba que Hans Nos pusiese más difíciles Recuperar la armadura de Aquiles Aquiles Bien hecho Bien hecho, Van Pero Trooper Conocí a los riesgos Tío Nadie me ha obligado A luchar No te preocupes ¿Vale? Kaz Vale Hostia Cierto Bueno, no hablo Profesor está cooperando Para un punto Cuando descubrimos nuevas tecnologías Es vital que preservamos nuestra consciencia humana Esa es la única cosa que podemos salir De ahí Probablemente va a tomar un tiempo Para que se despegue Pero va a pronto No Entiendo Y no necesitas preocuparte De la AXW No importa De lo especial De la ELECTROMASER LOCK Es Lo que tenemos que hacer Es destruir En la batalla Para descargar Hostia Cuidado Cositas Vale Se ha terminado el capítulo Bueno Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho No olviden dejar un like Suscribirse Y esas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Adiós Bueno Ahora Adiós Adiós Adiós